Oh, que tranquilo, me siento en la ciudad Me siento sosegado, me siento animado Por nadie molestado, por nada perturbado Oh, que tranquilo, me siento en la ciudad Oh, que tranquilo, me siento en la ciudad Que amable que es la gente, que bonitas son las calles Que bonitos los colores, que agradables de la gente Oh, que tranquilo, me siento en la ciudad Oh, que tranquilo, me siento en la ciudad Oh, que paz, que intimidad Oh, que buen rollo Oh, que paz Oh, que tranquilo, me siento en la ciudad Oh, que tranquilo, me siento en la ciudad Me siento en el metro, me siento en el autobús Me siento en la oficina, me siento en la ciudad Oh, que tranquilo, me siento en la ciudad Oh, que tranquilo, me siento en la ciudad No molestan los humos y los coches No estorba la contaminación Nos encanta la aglomeración No molestan los humos y los coches Oh, que tranquilo, me siento en la ciudad 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 Oh, maravilloso espectáculo Oh, fantástico carnaval de coches y de ruido Oh, oh, que maravilloso espectáculo Oh, oh, que tranquilo Oh, 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 oh Gracias.